Y sí, eso es cierto, es cierto que a mí me han cesado, me han cesado por llegar a este acuerdo. A mí no me han preguntado siquiera si te duele la barriga blanca, no me han preguntado nada. Simplemente me han cesado al enterarse, o sea, me han cesado de una manera contundente, contundente. Recibí ayer la noticia vía correo electrónico, que estaba cesada de mi cargo de coordinadora local, o sea, cesada por el presidente de Cáceres y, hombre, me he quedado un poquito pasmada, pero bueno, en fin, así lo han decidido. Y yo, por supuesto, antepongo, lo he quedado bien claro, si me tengo que ir a un grupo mixto, me voy, como ya estoy, porque me han echado, ya estoy en un grupo mixto, pero, por supuesto, mi pueblo y mis vecinos están antes de cualquier sigla política.